¡SUSCRIBETE! Acaban de saltar las tetas, ¿vale? Acaban de saltar otra vez las tetas Cuadrado no es el botón de atacar Aún así el juego se ve bien, ¿eh? Vamos para allá ¡Uy! ¡Coño! ¡Vale! ¡Qué molesto es ese tío! Me encanta como se agacha y se arrastra Es una animación y está bastante bien hecho Las monedas no me acuerdo para qué servían Eso cumplió No me acuerdo para qué dijimos que servía la moneda Tenía un uso, pero no me acuerdo cuál era ¿Igual era el final del juego? ¡Yee! No cojo los libros, ya sabéis lo que pasa si cojo los libros ¡Mierda! Sale una especie de cinemática ahora sí Bueno, no una cinemática Sale una imagen sexual Pero habéis visto dónde está Si queréis cogerlo lo cogeis vosotros Yo no voy a cogerlo Si no me tiran el vídeo abajo Que fue lo que pasó ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué cambio de... ¡Por arriba! ¡Joder! ¡Ey! ¡La solución era ir por arriba! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Vale! La solución era ir por abajo Bueno, no está igual Y dirán... Y dirán... ¡Oh, píxeles! ¡Tetas! ¡Tetas al aire! ¡No puede ser! Eso es... Eso está mal Porque... Es una sucubu ¡Joder! O sea, de verdad Hay que explicar lo que es una sucubu Sucubus Sucubus Supuestamente es un ser Que se drena de la vida de los hombres Más de los hombres que de las mujeres Pero de las mujeres también Eh... Sexualmente O sea, en serio hay que aplicar lo que... Lo que es Vamos a coger eso Creo que no te mata Pero bueno Luego hay otros juegos peores Hay otros juegos peores Que enseñan más cosas Y no se les dice nada Y eso No me parece... No me parece ni bien Pero bueno Al menos no se le menean pixel De la manera pixelada No como en el otro juego Que sube completo De sucubus Que a ese sí que se le... Vamos Se le movía ¡Ah! Si les piso Mira, qué bueno No falta matar a todos Por verdad Sí que había otro botón Ese es para enamorar No voy a enamorar Ahora voy a tener que mirar Dónde está El otro salto Hostia, ¿y aquí? ¡No! Mierda Acabamos Paso Paso Mira, prefiero que me golpeen A coger el libro Se nota que llevo Mucho tiempo sin jugar Porque Me confundo todo el rato Botón Ya no solo me confundo Todo el rato Botón Sino que encima Me han golpeado bastante Aunque bueno El juego es generoso Con la vida Vale 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 Bien ¡Hombre! No sé qué significa esto Ah, mía Me ha cambiado zona Estaremos a la mitad ya De la zona De pues Dale, dale Venga Tiene variedad de bichos Tengo que decirlo también El juego Para ser lo que es Vale Por lo que te lo venden Que luego Este no está en Steam Pero Hay otro de sus juegos Que está en Steam Tío ¡Epa! Y lo puedes comprar Y está Con contenido adulto Pero bueno ¿Qué más da? Y digo yo ¿Qué más da, tío? Es que son píxeles Son putos píxeles ¿Quién se va a poner cachondo? Es que para eso Ponte porno Pero bueno Pero ¿Qué? 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 Que diga la gente Pienso en los niños No pienso en los niños No me gusta No me gusta pensar en los niños Toma ya Sin apuntar Ni siquiera No era Lachándome No Vaya Claro Me he golpeado Con la madera ahí ¡Yepa! Cojo esto Por cogerlo La verdad es que no me acuerdo Que hacía la moneda Vaya Es igual si me muero ¿Eh? Igual no, ¿eh? Porque no he cogido el punto No he cogido el punto de control Eh... Amiga ¡Egh! He saltado un poco, ¿eh? Uf Paso No, no, no El libro El libro no No, no, no El libro no Aunque sin el libro No consiga el 100% Porque... Yo que sé Patata No, pues ya no cojo libros Paso a paso De censurarlo Ni siquiera Pero no ¡Ay! Y el diseño de la chica Me gusta O sea, el diseño De la protagonista Me agrada Porque es como muy No sé Además me gusta El detallito Que lleva En los brazos Porque lleva como Una especie de telita En los brazos Me gusta el detalle ese Vaya ¡Vale! ¡Oh, no, no! ¡Joder! No vuelvo a decir No pasa nada Si me matan No sé hasta dónde Empiezas Pero bueno Pero tampoco Era muy lejos ¡Vamos! ¡A tomar por culo Barco de mierda! ¡Vamos! Me ha golpeado ¿En serio? Me ha hecho daño Pero no supone Bueno ¿Por qué me hacen daño, tío? ¡Ay, mierda! ¡Eh! Ya sabes Lo habré censurado Seguramente A ver ¿Cómo se mata esta, tía? ¡Ah! A ver ¿Qué hace? ¡Hostia! Vale, bueno Tenía poca vida Vale, vale Tenía poca vida No me puedes culpar ¡Hostia! No, muy difícil ¿Eh? Ah, vale No me he disculpido Yo me estoy Yo me conf... Le vi a toda la vida Que le he quitado Yo me estoy complicando Yo la vida No es difícil ¿Podría cambiar de poder Y hacerla más daño? Podría ¿Pero vale la pena? No No es mierda No es mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!